Cada partido, partido difícil, en un campo complicado donde por ahí el rival se hace fuerte, pero nosotros enfocados en lo nuestro, sabemos que eso es paso a paso, partido a partido, sabemos que va a ser complicado, pero también somos conscientes y sabemos que si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas de la manera que lo tenemos que hacer, pues no deberíamos tener ningún sobresalto, así que como tal estamos preparando el partido con la misma ilusión, con las mismas ganas de salir a ganar y poder seguir sumando y seguir manteniendo ahí en la parte alta. Muchas gracias Justin, le damos la palabra a Antonio Palacés de Deportes Televisentro. Buenos días Justin, gusto saludarte. El partido de esta semana sobre todo es complicado por el viaje, por la cancha, por el rival, el torneo pasado incluso estuvieron a punto de perder el partido 3-3 en Tocoa, ¿qué crees que deben de tener cuidado ustedes, sobre todo tomando en cuenta todo esto que te he mencionado? Sí, como tú bien lo dices, la verdad que los partidos allá son complicados, primero porque el rival tiene buenos jugadores, tiene un gran entrenador que viene haciendo las cosas bien con ellos, para nada es un secreto que podríamos decir que a esta altura del campeonato, la Real Sociedad está ya salvado del descenso, cuando años anteriores, hasta las últimas fechas, siempre estaba ahí disputando la salvación, pero creo que en esa ocasión ha sido distinto, porque han hecho buen semestre en general, creo que han hecho un año calendario bastante importante, donde han sacado una buena cantidad de puntos. Y lo otro, como tú bien lo mencionas, creo que siempre ir a Tocoa es complejo, primero por el viaje, segundo todo lo extra que se vive, a veces te complican la llegada del estadio, a veces estás a cinco minutos del estadio, terminas tardando media hora para llegar al estadio, entonces sabemos que todas esas cosas lo hacen con la intención de poder, como se dice, sacarlo, pero yo creo que este equipo, nada de esas cosas le afecta, nosotros vamos con la mentalidad de poder ir a hacer un gran partido, de poder sacar la victoria, sabemos que no va a ser fácil, pero también sabemos que si hacemos las cosas bien, tenemos las suficientes armas para poder conseguir los tres puntos. Yo soy un gusto, Gerardo Bustido te saluda, mi pasión a Chenin Radio América, hoy por hoy se dice, habrá rival para Olimpia en la liga, cómo no desenfocarse cuando han sido muy superiores a todos, todos hablaban de un récord y ahora están a seis partidos y ahora dos vueltas sin perder, y qué papel te ha tocado hacer con los seleccionados que han venido, y como lo dijo Pedro Trollio, que ha sido un golpe para ellos, qué papel te ha tocado a ti como jugador de experiencia y extranjero hablar con ellos? Sí, como tú bien lo mencionas, yo creo que no es que no haya rival que nos pueda competir, yo creo que al final sí se compite, lo que pasa es que bueno, a veces cuando también sabemos que el fútbol es de momento, hoy está en tu momento y no solamente nos pasa a nosotros, yo creo que acá se habla de que obviamente guardando la distancia, de que Olimpia tiene 43 partidos invictos, de que no hay rival en la liga, entonces uno que ve también fútbol internacional, como decía anteriormente, salvando las distancias, el Bayer Lebeskusen tiene 39 partidos invictos, entonces no vamos a decir de que la liga alemana no sirve o por el estilo, yo creo que no pasa por eso, creo que pasa también por momentos de los equipos, y bueno, cada equipo trata de aprovechar su momento, yo me acuerdo que cuando llegué acá en el 2017, Motagua ganaba, ganaba, y se hacía difícil a los rivales ganar a Motagua, bueno, estaba en su momento, hoy nos está tocando a nosotros estar en nuestro momento, y la idea es seguir alargándolo, seguir por ese camino, de seguir consiguiendo los resultados, de seguir consiguiendo los objetivos que nos trazamos, yo creo que estamos en una institución donde no nos permite el renajarnos, así que trabajamos día a día para estar a la altura de cada compromiso que nos toque, trataremos de seguir por ese camino, seguir consiguiendo los resultados, que al final sabemos que más allá de lo que se hable de seguir manteniendo el invicto, nosotros estamos claros que las verdaderas finales comienzan en mayo, así que como tal nos estamos preparando, porque somos conscientes también que al principio también se nos jugaba mucho, porque no ganábamos, pero bueno, al final yo creo que todo eso nos ha servido para hacernos un poco más fuerte, para cerrar, como se dice, y trabajar día a día, yo creo que al final los resultados van llegando, y lo demás pues seguiremos trabajando para ello la otra. ¿Qué papel has jugado con los seleccionados que han venido golpeados? Bueno, es un tema complejo, porque nosotros, digo nosotros, los que hacemos parte de fútbol hondureño, es difícil porque todos teníamos la ilusión de que las selecciones subieran en esa Copa América, por todo lo que significa para la liga, para el país, para los mismos jugadores que tienen una vitrina de poder mostrarse, pero bueno, lasimosamente es así, son el mismo pensamiento que teníamos nosotros, lo tenían los ticos, y ellos también querían ganar y avanzar, a ellos les tocó en esa ocasión, pero bueno, es un golpe difícil, pero así es el fútbol, el fútbol es, como dice el profe, a veces son más las derrotas que los triunfos, y te toca una nueva derrota, pero hay que levantarse, porque el fútbol cada día te da una nueva oportunidad, una nueva revancha, y como tal, nada, trabajar, hablar con los compañeros, de saber de que hay futuro, hace un mes, dos meses atrás, se le ganó a México, tampoco eran los mejores del mundo, y se perdió con Costa Rica, duele, pero tampoco son los peores, hay que seguir trabajando, levantarse, y enfocarse ahora en lo que viene al frente, que es la eliminatoria para la clasificación del siguiente mundial. Buenos días Justin, voy a ir mañana para ese sport, Justin, 43 partidos invictos, ¿cuál es la clave? Más allá del trabajo, la disciplina, y Trollio decía algo, que jugador con cabizbajo aquí no tiene cabida, ¿cómo manejan eso ustedes? Y el tema de la derrota, si pasa por la mente del jugador olimpista hoy en día. Bueno, nosotros sabemos que la derrota en algún momento va a llegar, obviamente trabajamos para ganar cada partido, pero sabemos que no hay equipo de fútbol en el mundo invencible, porque a veces tienes una mala noche, una mala tarde, y perdés un partido, eso no te puede sacar de tu objetivo principal, que es campeonizar. No es fácil, como tú dices, estar tantos partidos sin perder y tener esa misma gana, esa misma ilusión de salir a ganar cada partido. Yo creo que la mentalidad, afortunadamente o lastimosamente, el estar en Olimpia no te permite deprimirte, el estar en Olimpia, saber la competencia que hay, y si te dormís en un entreno, va a venir un compañero, y va a jugar, y lo va a hacer igual o mejor que tú. Entonces, yo creo que una de las claves también del equipo es esa competencia interna que hay, de saber que al que le toca la oportunidad, tienes que aprovecharla, porque si no, hay uno o dos compañeros más en tu posición, y si no aprovechas tu oportunidad cuando te toca, vas a tener que hacer cola nuevamente. Entonces, yo creo que al final, esa misma competencia interna que tienes en el equipo, te permite a cada día esforzarte, a cada día trabajar para seguir manteniendo tu puesto, y eso es Olimpia. Yo creo que al final, se arma un plantel para eso, para competir, para ganar, porque eso te lo demanda la institución más grande. Buen día, Justin, acá, Erling de Oxa. Hace un tiempo me decía un olimpista, Justin, que quizás vos no eras el delantero, que garantizabas un gol cada jornada, pero me decía que aparecías en partidos importantes, en la Conca Champions, en tu estadía en Olimpia, finales, que al final son los que quedan en la mente del aficionado. ¿Te consideras un jugador para parasitas importante, bajo ese criterio? Bueno, yo creo que no es que me considere un jugador para sí tan importante, al final yo creo que cuando tú trabajas, Dios te recompensa, y nosotros como delanteros queremos hacer gol en todos los partidos, pero yo creo que no hay un delantero a nivel mundial, que te haga gol en todos los partidos, a veces puedes pasar, uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos sin hacer gol, y por ahí apareces y haces un gol importante. Al final, como yo siempre he dicho, más de lo que puede hacer Justin Arboleda en lo individual, yo trabajo para el colectivo, al final creo que el fútbol es un deporte en colectivo, no individual, y si el colectivo anda bien, seguramente también el individual va a resaltar. Me acuerdo que el año anterior, pues todo el mundo hablaba de Haaland, hacía dos, tres goles por partido, cuatro goles, y hoy está pasando quizás una racha que no está notando, pero nadie va a decir que no es un extraordinario delantero. Entonces yo creo que pasa mucho por eso, así somos los jugadores de fútbol, yo creo que en la vida, el día a día también, ustedes en su trabajo tienen altos y bajos, yo creo que ustedes mismos a veces llegan a su trabajo y tuvieron una mala noche, tuvieron un problema en su casa, con su jefe, y todo eso de una u otra forma influye, qué pasa, nosotros como deportistas estamos un poco más expuestos, porque la mirada de todo el mundo está sobre nosotros, pero más allá de eso, yo creo que a mí eso no, de que la gente diga, porque toda mi carrera me ha tocado convivir con eso, para eso somos futbolistas, si no nos dedicáramos a otra cosa, las críticas siempre van a estar, pero bueno, al final esas críticas te tienen que hacer más fuerte, porque si te critican y te vas a caer, pues dedícate a otra cosa, no es fútbol, las críticas van a venir siempre, y tienes que saber aguantarla, porque cuando estás en buen momento, tampoco sos un dios, pero cuando las cosas no te están saliendo, tampoco sos el peor, yo creo que es de trabajo, meterle mucha mentalidad, y al final las cosas, cuando tú trabajas, cuando tú estás convencido de lo que tú quieres en la vida, los resultados siempre van a llegar. Buen día Justin, tienes que hacer en Honduras Sport, Justin, tú mencionabas de todo lo que ha venido haciendo el club, y todas esas ganancias que han tenido, ahora, ¿qué pensarán los demás? ¿se verá el club deportivo Olimpia derrotado como? Por una mala tarde, porque la verdad no vemos un equipo competitivo de los demás hacia que puedan ganarle. Buenos días, bueno, es complejo, es complejo porque, yo, en particular, cuando subí en maratón, quizá Olimpia no estaba pasando su mejor momento, pero cada vez que ibas a enfrentar a Olimpia, trabajabas de una forma diferente, o cuando ibas a enfrentar a Motagua en su efecto, y ni decir los clásicos con Real España, te estoy hablando de mi pasado en maratón. Hoy día que estoy acá, pues, nosotros sabemos que tenemos jugadores con mucha calidad, y sabemos que, por lo que hemos venido haciendo, por el trabajo que tenemos acumulado de casi cinco años, trabajar con el mismo cuerpo técnico, obviamente, hay cosas que el profe no nos las tiene que decir, que ya nosotros sabemos que las debemos hacer en el campo de juego. Pero yo creo que todos los equipos se preparan para ganarnos. Yo creo que ningún equipo, ningún entrenador va a preparar un partido, y decir, no, voy a preparar este partido para perder, va a prepararlo para ganar. Después, hay circunstancias en el partido que te van llevando a si puedes conseguir la victoria, el empate, o la derrota. Entonces, yo creo que nosotros nos preparamos de igual manera, para ganar todos los partidos. Al final, cada partido te va dictaminando si te alcanzas para ganar, o no te alcanzas para ganar, de diferente, porque hay diferentes factores. Pero yo creo que la clave de nosotros ha sido mantener esa competitividad, de seguir cada partido afrontándolo de la mejor manera, y que también tenemos un cuerpo técnico que nos exige, y aunque hayamos ganado tanto en lo deportivo, siempre nos va a exigir. Cada entrenamiento nos exige, a veces no pareciera, pero a veces el profe se calienta en los entrenamientos, porque estamos haciendo algo que no le parece, y a veces vamos ganando un partido, y entra en el entretiempo caliente, o a veces vamos perdiendo un partido, como en la final pasada, y entra en el entretiempo, y entra tranquilo, porque el equipo está haciendo las cosas bien. Entonces, a veces va más allá del resultado, porque no voy a decir todo, pero a veces algunos periodistas analizan más el resultado, que el funcionamiento de los equipos. Entonces, yo creo que al final, yo creo que va más allá de si ganar, o cómo ganar. Al final, seguramente a mucha gente no le gustará la forma en que nosotros ganamos, pero al final, el fútbol es el de resultados, y debes ganar. La forma, bueno, a medida que va pasando el tiempo, el camino te va mostrando si las formas fueron las correctas, o no fueron las correctas. Nosotros creemos que han sido las correctas, porque a nosotros nos ha dado resultados, porque nosotros hemos ganado. Jugamos bonito, no sé si jugamos bonito, pero somos un equipo que jugamos bien el fútbol. Tratamos de hacerlo más sencillo, defender bien nuestro arco, y tratar de lastimar el arco rival. Entonces, yo creo que esa ha sido una de las claves de nosotros como equipo, y trataremos de seguir siempre por ese mismo camino. Buenos días, Justin. Justin, referente a la visita que tendrán en Toccoa, ¿qué opinión tienes de ello? El viaje, el tipo de cancha, el alumbrado, ¿cómo es para Olimpia visitar este tipo de cancha? Que ya en Nacional ya es diferente. Y también preguntarte un poco del recorrido que tienes en Liga Nacional, con Maratón, con Olimpia, con los goles, como mi compañero lo mencionaba, un jugador importante que ha sido para Olimpia, y ahora en el tema de Selección Nacional, ya con el nacionalizado como fue Jonathan Roger, ¿vos te mirarías para Selección Nacional en esos momentos? Bueno, empezar por ahí, yo creo que el tema de Selección, ya lo he hablado en su momento, y la verdad, no quiero seguir hablando de él, porque a veces llega uno hasta, como se dice, a caer mal, porque la gente empieza que es muy repetitivo, y bueno, es un tema que yo lo he hablado, y no depende solamente de mí. En lo otro, sí, es complejo siempre ir a Toccoa, es complicado por el campo, el viaje, son circunstancias que, a veces, incomodan un poco el jugador, pero bueno, como tú lo dices, ya llevo mucho tiempo acá en el país, y ya casi ocho años de estar acá en Honduras, y ya uno ha aprendido a convivir con eso, y se adapta, sabemos que son partidos difíciles ir allá, pero nosotros vamos con la mentalidad, como si fuéramos a jugar de local, a tratar de ganar, porque eso te demanda la historia de Olimpia, y no ha sido complicado solamente ahora, sino que, a través de la historia, siempre ha sido complicado ir a Toccoa, como tú dices, la cancha, el alumbrado, los camerinos, o sea, todo es incómodo, la verdad es incómodo, y bueno, son cosas que uno deseara que se pudieran mejorar, por el bien de fútbol hondureño, pero bueno, sabemos que se va por un buen camino, los campos se han ido arreglando poco a poco, y al final, todo eso va a ayudar mucho, para el crecimiento de fútbol hondureño.